por cuestiones de las animaciones. Bien, el tema principal del curso, a lo largo de las 18 semanas, son las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? Bueno, una ecuación es aquella donde hay una incógnita. Para nosotros, la incógnita en una ecuación diferencial es una función. ¿De acuerdo? La incógnita es una función. La incógnita debe ser una función. Ya no es una variable, es una función incógnita. La palabra diferencial tiene que ver con el hecho de que esa ecuación van a aparecer derivadas. Entonces, en la ecuación aparecen derivadas. Y la palabra ordinaria tiene que ver con una variable. ¿Una variable de qué tipo? Una variable independiente. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ver en todo el curso ecuaciones donde la incógnita es una función, ecuaciones donde aparecen derivadas, y van a ser ecuaciones en donde la derivada es respecto a una variable independiente. Nada más. Eso es todo lo que vamos a estar viendo en el curso, y vamos a ver diferentes técnicas para poder resolverlos. Entonces, una ecuación diferencial, por ejemplo, podría ser esto. Y' 3 veces Y igual a X. Esto es una ecuación diferencial. ¿Por qué es una ecuación? Pues porque hay una incógnita. ¿Quién es la incógnita? La que se está derivando. ¿Y a quién se está derivando? A Y. Ahora, aparentemente, Y aparece como una variable, pero Y no es variable. Y es una función. Y es una función de la otra variable que aparece. ¿Quién es la otra variable? X. Entonces, Y es una función de X o Y depende de X. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, la incógnita es la función, la variable que está derivando. ¿Es diferencial? ¿Por qué? Porque sí aparecen derivadas. ¿Es ordinaria por qué? Porque esa derivada que está ahí es la derivada respecto a una variable independiente, que en este caso es respecto a X. Ese tipo de ecuaciones son las que vamos a ver nosotros en el curso. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta primera sesión? Vamos a ver la definición de una ecuación diferencial. ¿Cuál es el orden de una ecuación diferencial? ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación diferencial lineal y una ecuación diferencial no lineal? ¿Cuál es la solución general? ¿Y cómo se diferencia de una solución particular? ¿Cómo obtener esa solución? Entonces, eso vamos a ir viendo en el curso de esta sesión. ¿Qué elementos necesitamos recordar para poder entender mejor lo que vamos a hacer en esta primera clase? Bueno, necesitamos recordar cómo es que se identifica el grado de una ecuación. Esta es una ecuación algebraica polinomial. Entonces, si nosotros queremos identificar cuál es el grado, es solamente observar algo. ¿Cuál sería el grado de esta ecuación polinomial que estamos viendo? ¿Qué grado tiene? 3. 3. Correcto, es de grado 3. ¿Cómo sabes que es de grado 3? Porque es el mayor exponente, ¿verdad? Es el mayor exponente. Ok, en una ecuación diferencial es también muy similar. Por ejemplo, si yo coloco y según la derivada más 4, y primera derivada más 7 por y sin derivar igual a e a la x, tú vas a tener que observar a la función que se está derivando. La función que se está derivando es y. Esa función que aparece ahí derivada y la función que está sin derivar debe tener como máximo un exponente. Puedes observar aquí, aquí tiene un exponente que es 1. Acá también este tiene un exponente que es 1. Y aquí también esta tiene un exponente que es 1. entonces el grado de esta ecuación diferencial es de grado 1. Pero, ¿qué pasaría si yo de repente coloco esta otra ecuación diferencial? Oye, primera derivada más 4 y segunda derivada pero esta vez esto está elevado a la quinta menos 3y por elevado a la 7 igual a 8x. Entonces, esta ecuación diferencial tiene grado 7. ¿Por qué tiene grado 7? Porque es el mayor exponente que aparece. Ojo, que es el mayor exponente que aparece en la incógnita. Aquí la incógnita es la que se deriva. Como la incógnita es y y el máximo exponente de y es 7 entonces esta tiene grado 7. ¿Qué pasaría si escribo otra ecuación diferencial? Por ejemplo, 5y tercera derivada y esto está elevado a poner aquí elevado al cubo menos 2y primera derivada y esto está elevado al cuadrado más 5y igual a x. Bueno, esta ecuación diferencial tiene grado 3. ¿Por qué tiene grado 3? Porque su máximo exponente de la función incógnita es 3. Ojo, puede ser la función incógnita o su derivada en cualquiera de los dos casos. Entonces aquí la tercera derivada tiene exponente 3. Como es el mayor exponente de todos porque en este caso de aquí tiene exponente 2. En este caso de aquí tiene exponente 1. Así que de todos los exponentes de la función incógnita y sus derivadas el mayor de ellos es 3. Es por eso que esta es una ecuación diferencial de grado 3. Entonces el mismo procedimiento que tú usas para clasificar una ecuación algebraica polinomial para establecer el grado lo mismo aplicas también para una ecuación diferencial ordinaria. También se puede calcular el grado y el grado simplemente es el mayor exponente. ¿Ok? Bastante sencillo. Bien, eso es lo primero que hay que recordar. Segunda cosa que hay que recordar. ¿Cómo sé realmente que por ejemplo x igual a 0 es la solución de esta ecuación diferencial de aquí? ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente x igual a 0 es una solución? ¿Qué se tendría que hacer para comprobar eso? ¿Reemplazar la x por 0? Correcto. Solamente reemplazar. Muy bien. Entonces, a ver, reemplacemos. Tenemos aquí 0 al cuadrado menos 4 podría ser 0 más tangente de 0 y si realmente es solución se tiene que cumplir la igualdad. Si no se cumple la igualdad entonces significaría que x igual a 0 no es una solución si se llega a cumplir la igualdad entonces sí es una solución entonces ¿Qué haríamos? Terminamos de operar 0 al cuadrado es 0 y a la 0 es 1 por 4 es 4 tangente de 0 es 0 operando aquí sale menos 4 y como podemos observar la solución no se está cumpliendo ¿Por qué? Porque no se cumple la igualdad es algo falso menos 4 igual a 4 es falso Entonces ¿Qué concluimos? x igual a 0 no es solución de la ecuación ¿Bien? Este proceso de reemplazo se repite también para una ecuación diferencial en donde si se cumple la igualdad sí es una solución y si no se cumple la igualdad no es una solución Por ejemplo si yo tengo la ecuación diferencial y derivada más e a la menos x igual a 0 entonces para saber si a esta ecuación diferencial se puede comprobar si esta expresión de aquí es realmente una solución lo que tengo que hacer es reemplazar pero como yo tengo que reemplazar en la ecuación diferencial tengo que derivar porque aquí dice que es y y hay que derivarlo una vez ¿Qué hago? Derigo entonces hacemos la derivada derigo una vez aplicando regla a la cadena estos menos y a la menos x y una vez que tengo ello reemplazo entonces reemplazo la primera derivada es menos e a la menos x más e a la menos x y esto igual a 0 si tú realizas ahí la operación la operación te sale 0 entonces se está cumpliendo la igualdad ¿No? Esta igualdad es cierta como esa igualdad es cierta entonces ¿Qué concluyo? y a igual a e a la menos x si es una solución de esta ecuación diferencial entonces el mismo procedimiento que tú usas para comprobar si x igual a un valor es solución de una ecuación algebraica para una ecuación diferencial es muy similar también hay que reemplazar solo que ten en cuenta que si hay que derivar una vez o hay que derivar dos veces o hay que derivar tres veces bueno lo derivas y lo reemplazas y ver si se cumple o no se cumple la igualdad ¿Ok? Nada más Siguiente cosa que hay que recordar es las técnicas de integración entonces si me dan una función como esta por ejemplo calcular su integral es muy sencilla esta expresión es conocida ¿Cuál es el resultado de esa integral? ¿El resultado de esa integral a qué sería igual? Mite de x más una constante Correcto logaritmo natural de x más una constante efectivamente y hay otros casos en donde cuando tienes que integrar hay que aplicar pues integración por partes otras veces hay que aplicar sustitución otras veces hay que aplicar unas fracciones parciales depende tiene una integración más conocida entonces recordar que las técnicas de integración más usuales son integración directa como la que estamos viendo aquí integración por partes cuando usas el bilate integración por sustitución trigonométrica cuando haces el triángulo y la integración por fracciones parciales cuando separas en pequeñas fracciones esas son las metas de integración más conocidas y más útiles y por qué necesito recordar las técnicas de integración porque hay ciertas ecuaciones diferenciales que se resuelven por integración directa por ejemplo la ecuación diferencial que habíamos puesto al inicio aquí se resuelve de forma directa por integración despejas y tendrías esto y derivada es menos e a la menos x entonces si tú integras te quedaría integral de y derivada igual a la integral de menos e a la menos x entonces tú sabes que la integral y la derivada son operaciones inversas entre sí esta integral con esta derivada se cancela y te queda solo y y la integral directa de esta expresión es e a la menos x más una constante así que esta ecuación diferencial que teníamos acá se resuelve por integración directa y así hay varias ecuaciones diferenciales pequeñas que se resuelven por integración directa y es por eso que hay que recordar las técnicas de integración más comunes acciones parciales sustitución integración por partes o las tablas de integración que ya ustedes conocen ok otra cosa que hay que recordar es que cuando tenemos una función en la cual no se conoce el valor de una constante pero tenemos una condición inicial entonces lo que hacemos nosotros es usamos esa condición inicial para hallar el valor de la constante entonces en este caso ¿se puede calcular el valor de la constante? sí lo único que tienes que hacer es reemplazar ¿cómo sería el reemplazo? bueno el x que está aquí en el paréntesis sería igual al valor que está aquí o sea que aquí x vale menos 2 la función que está aquí afuera tendría que valer este valor aquí que sería 5 entonces si la función vale 5 y x vale menos 2 entonces yo puedo calcular el valor de la constante entonces 5 es igual a 4 más la constante y por un despeje directo la constante vale 1 entonces muchas veces vamos a tener que aplicar esto en una ecuación diferencial cuando ya está resuelta la solución de una ecuación diferencial va a tener constantes y el valor de esas constantes se pueden calcular a partir de las condiciones iniciales esto que está aquí es una condición inicial por cada constante que tú tengas en una ecuación diferencial que ya está resuelta vas a necesitar una condición inicial por ejemplo si aquí hubiese una segunda constante yo necesitaría una condición inicial más si aquí hubiera otra constante más yo necesitaría una tercera condición inicial y así sucesivamente por cada constante necesito una condición inicial eso lo vamos a ver con más detalle más adelante entonces estas son las cosas básicas que necesitamos recordar porque lo vamos a usar a lo largo de la sesión de hoy día entonces ¿cuál es el logro de la sesión? aquí está el logro de la sesión a ver un voluntario para que pueda leer el logro de la sesión de hoy día al finalizar la sesión el estudiante identifica el orden los tipos y las soluciones de una ecuación diferencial muy bien muchas gracias entonces ¿cuál es el verbo de este logro? identificar para que tú puedas identificar algo tienes que tener previamente un modelo siguiendo ese modelo tú lo único que haces es compararlo lo comparas y vas identificando a partir de ahí ¿y qué es lo que tienes que identificar? el orden de una ecuación diferencial tienes que identificar los tipos de ecuaciones diferenciales tienes que identificar las diferentes soluciones que tiene una ecuación diferencial y eso es bastante simple se puede hacer solamente necesitas un modelo de cómo se hace para que tú a partir de ello te guíes y puedas hacer lo mismo también ok entonces el tema de la sesión de hoy es netamente conceptual netamente teórico a partir de las siguientes semanas y ya vamos a hacer soluciones de ecuaciones diferenciales ¿por qué las ecuaciones diferenciales son importantes? porque hay modelos físicos que tienen interpretaciones en términos de una ecuación diferencial aquí estamos poniendo dos casos tenemos el caso de la ley de enfriamiento de Newton que lo que nos dice es que el cambio de la temperatura T mayúscula es temperatura respecto al tiempo T minúscula es el tiempo es proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio ambiente entonces esta relación de proporcionalidad se puede escribir de esta manera la derivada de la temperatura es igual a una constante de proporcionalidad por la diferencia de temperaturas del cuerpo con la temperatura del medio ambiente esta ecuación diferencial se puede resolver de forma sencilla eso lo vamos a ver en la siguiente clase y la solución de esa ecuación diferencial nos va a dar esta expresión de aquí como puedes observar la variable que está arriba es la variable dependiente la variable que está debajo es la variable independiente entonces la variable dependiente y la independiente están relacionadas y esto tiene que ver con el tema de funciones cuando tú tienes una variable y que está en función a una variable x decimos que y está en función de x o que y depende de x esa es la relación entre las variables y está en función de x o y depende de x entonces cuando uno escribe por ejemplo una derivada ponte que estoy escribiendo derivada de m respecto a r la variable que está arriba esa se convierte en la variable dependiente y la variable y la variable que está debajo se convierte en la variable independiente entonces esta variable que está aquí en el paréntesis es la variable independiente y esta variable que está aquí afuera es la variable dependiente entonces ¿qué puedo decir a partir de esto? lo que puedo decir es que m que es la variable dependiente está en función de r o que m depende de r eso es lo que puedo decir pues a partir de la forma de la derivada yo puedo identificar quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente y de esa manera sé cómo están relacionados ¿ok? entonces por ejemplo aquí lo que podemos observar es que t es la variable dependiente y t minúscula es la variable independiente entonces lo que puedo concluir es que t mayúscula depende de t minúscula o que la temperatura está en función del tiempo ¿y a qué es igual eso? después de resolver la ecuación diferencial es igual a esto donde tengo la temperatura del medio ambiente una constante que está por determinar la exponencial con otra constante que es la constante de proporcionalidad y t que es el tiempo esa sería la función el segundo modelo físico que estamos viendo es el sistema masa-resorte-amortiguador en donde tenemos una masa tenemos un resorte en este resorte se cumple la ley de Hooke tenemos una constante de elasticidad tenemos por aquí un amortiguador que son estos bloques que están y este amortiguador tiene una constante de amortiguamiento c entonces aquí se están relacionando dos variables cuáles son las variables que se relacionan x y t el x que está aquí arriba va a funcionar como variable dependiente el t que está aquí abajo va a funcionar como variable independiente entonces ¿qué significa? que x va a estar en función del tiempo o que x depende del tiempo entonces lo que se va a plantear aquí es una relación entre x que es el desplazamiento y t que es el tiempo ¿cómo es esa relación? bueno es la masa por la aceleración del sistema más la constante de amortiguamiento por la velocidad del sistema más la constante de elasticidad por el desplazamiento y eso es igual a cero esa es la ecuación diferencial y la solución de esa ecuación diferencial nos sale esta expresión que está aquí ¿cómo llegar a esa expresión? lo vamos a ver más adelante cuando estemos resolviendo ecuaciones diferenciales de orden superior entonces estos son solo dos ejemplos de cómo modelos físicos se pueden interpretar en términos de una ecuación diferencial y esa ecuación diferencial se puede resolver por algunas técnicas básicas y llegar a estas expresiones que estamos viendo aquí debajo de color azul entonces pueden haber muchos otros modelos físicos más que tienen una interpretación en términos de una ecuación diferencial entonces quizás tú te preguntes y digas bueno si esos modelos ya están resueltos ¿por qué necesito yo aprender a resolverlos también? bueno es que tú vas a hacer pruebas de laboratorio en esas pruebas de laboratorio tú vas a necesitar hacer experimentos y esos experimentos te van a dar condiciones iniciales y como esos procesos físicos están modelados por una ecuación diferencial tú vas a tener que resolver esa ecuación diferencial porque eres tú el que está haciendo el experimento por cada experimento hay condiciones iniciales y por cada condición inicial hay una solución diferente por eso tú necesitas aprender a resolver las ecuaciones diferenciales porque tú vas a hacer pruebas de laboratorio entonces en eso va a estar basado los modelos físicos vamos a ver otros modelos más adelante entonces ¿qué es una ecuación diferencial? una ecuación diferencial es una expresión matemática en donde hay una incógnita ¿quién es la incógnita? es la expresión que está aquí arriba esta de aquí es la incógnita o sea la que funciona como variable dependiente esa se va a convertir en la incógnita ¿ok? la incógnita viene a ser la variable dependiente entonces en este caso es x x es la incógnita ¿qué va a ser una función en términos de la variable independiente que está aquí abajo? ¿ok? entonces va a ser una función de t ¿ok? entonces una ecuación diferencial es una expresión matemática en donde hay una incógnita que es una función donde esa función está derivada y lo que hay que hacer aquí es encontrar el valor de esa función y para encontrar la expresión de esa función necesitamos aplicar diferentes técnicas vamos a ir viendo diferentes técnicas aquí entonces fácilmente identificable quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente repito nuevamente la variable dependiente es la que está arriba la variable independiente es la que está debajo ahora ¿esta es la única forma de escribir esta ecuación diferencial? no también la puedo escribir de esta manera m por la segunda derivada de x más c por la primera derivada de x más k por x esta segunda forma también se puede usar para escribir la ecuación diferencial pero ¿cuál es la diferencia de esta segunda forma? que en esta segunda forma no estoy especificando quién es la variable independiente solo estoy especificando quién es la variable dependiente porque la variable que tú derivas esa es la variable dependiente aquí la variable dependiente es la que estoy derivando en este caso x x es la variable independiente pero la variable independiente no se sabe cuál es ahí ¿por qué? porque a diferencia de la expresión que está aquí arriba en la expresión de arriba sí queda claro cuál es la variable independiente es la que está justo debajo pero en esta segunda de aquí no se sabe cuál es la variable independiente entonces ¿cuándo vas a escribir la segunda forma? la segunda forma la vas a escribir solo si para ti queda claro cuál es la variable independiente o sea si para ti es claro que la variable independiente es t y ya no la quieres escribir bueno puedes escribir de la segunda forma pero si para ti no es claro cuál es la variable independiente te conviene escribirla como la primera forma que está aquí algunos en física suelen escribir también de esta manera mx y ponen dos puntitos en la parte superior entonces dos puntitos significan dos derivadas en la otra escriben un solo puntito en la que no está derivada pues así nada más sin ningún punto entonces esta tercera anotación también sería útil solo si para ti es claro cuál es la variable independiente si no es claro cuál es la variable independiente nuevamente te conviene escribir como la primera forma ok entonces todo va a depender de qué tan claro queda para ti cuál es la variable independiente bien entonces una ecuación diferencial ordinaria siempre está derivado en una variable independiente por ejemplo esta de aquí es una ecuación diferencial ordinaria ¿por qué? porque solo hay una variable independiente en esta otra también es una ecuación diferencial ordinaria ¿por qué? porque a quien estoy derivando es a y por lo tanto si derivo a y y se convierte en la variable dependiente o sea la incógnita y la variable que no estoy derivando es x x no está derivada esa otra variable que no está siendo derivada se convierte en la variable independiente entonces si solamente hay una variable independiente entonces es una ecuación diferencial ordinaria la palabra ordinaria significa que hay una sola variable independiente una de ahí viene la palabra ordinaria la palabra diferencial significa que la incógnita se está derivando en este caso la incógnita es y y la palabra ecuación significa que hay una incógnita ¿quién es la incógnita? y ¿de acuerdo? entonces hay el nombre de ecuación diferencial ordinaria o de forma abreviada edo o edo 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 diferencial o edo edo bien hay un segundo tipo de ecuación diferencial que son llamadas las ecuaciones diferenciales parciales o edp las ecuaciones diferenciales parciales es cuando tú derivas respecto a más de una variable por ejemplo esta de aquí en esta estás derivando respecto a t y también estás derivando respecto a x entonces aquí estarían habiendo dos variables independientes ¿quiénes son esas variables independientes? t y x y hay una sola variable dependiente la variable dependiente que está apareciendo es u una sola variable dependiente variable dependiente u entonces cuando tenemos más de una variable independiente se trata de una ecuación diferencial parcial en este curso nosotros no vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales parciales vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias es decir aquellas ecuaciones en las que estamos derivando respecto a una sola variable solamente trabajamos con ecuaciones diferenciales ordinarias ¿cómo establecer el orden de una ecuación diferencial? para establecer el orden de una ecuación diferencial como ya lo dijimos antes depende de cuántas veces estés derivando en esta ecuación diferencial estoy derivando máximo una vez por lo tanto esta ecuación diferencial es de primer orden en esta segunda ecuación diferencial estoy derivando cuántas veces máximo dos veces ¿cómo sé que estoy derivando dos veces? porque aparece este número dos aquí y este número dos aquí también indica que estoy derivando máximo dos veces por ese motivo esta es una ecuación diferencial de orden dos entonces el orden de una ecuación diferencial es la cantidad máxima de veces que estás derivando ese es el orden esta ecuación diferencial que está aquí así como está escrito no parece tan sencillo de saber cuál es su orden lo único que necesitas hacer aquí es ordenarlo entonces una forma de ordenarlo sería de esta manera en la que lo que hemos hecho es dividir a esta expresión entre diferencial de x y a esta expresión entre diferencial de x también entonces cuando hacemos esta división aquí se cancela estos dos y solamente estaría quedando y menos x que está aquí y en esta otra estaría quedando una fracción que indica derivada es la derivada de y respecto a x entonces como estoy derivando y respecto de x y estoy derivando una sola vez eso es una edo de orden uno entonces edo de orden ahora quizá te estés preguntando y dirías bueno ¿por qué tengo que dividir entre diferencial de x aquí y entre diferencial de x aquí y por qué no puedo dividir entre diferencial de y también bueno va a salir algo parecido también porque si tú divides esto la expresión de aquí tú lo divides entre diferencial de y y esta de aquí lo divides entre diferencial de y donde se estaría cancelando es aquí y lo que estaría quedando es y menos x multiplicado por la fracción diferencial de x entre diferencial de y más 4x igual a 0 como puedes observar aquí tenemos una derivada solo estarías derivando una vez como estás derivando una vez también es una edo de orden 1 sigue siendo de orden 1 o sea sea que dividas entre diferencial x y te salga esto o sea que dividas entre diferencial y en ambos casos es una edo de orden 1 porque recuerda aquí lo que te están preguntando cuál es el orden no te está diciendo de qué manera despejar entonces como solamente te preguntan por el orden y vas a concluir que el orden en cualquiera de los casos es orden 1 ahora necesitamos clasificar las ecuaciones diferenciales si es lineal o no es lineal cómo saber que un edo es lineal esta es la forma general de un edo lineal como puedes observar los coeficientes que están de color verde siempre están dependiendo sólo de la variable independiente cómo sé cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente ya lo hemos mencionado antes la de arriba es la variable independiente bueno dependiente perdón y la variable dependiente es y y la que está aquí debajo esa es la variable independiente entonces en los coeficientes sólo deben estar expresiones que están en términos de la variable independiente del mismo modo la expresión que está del otro lado de la igualdad debe ser una expresión en términos de la variable independiente nada más pueden ser constantes también no hay ningún problema con respecto a las derivadas con respecto a las derivadas cada vez que aparezcan esas derivadas o aparezca la función sin derivar en todas ellas tienen que tener exponente uno es decir tienen que ser de grado uno entonces los coeficientes tienen que ser constantes o deben depender sólo de la variable independiente en tanto que las derivadas y la función incógnita sólo deben tener exponente uno es decir deben ser de grado uno esos son los dos requisitos principales para que una ecuación diferencial sea lineal la variable dependiente y todas sus derivadas deben tener exponente uno y los coeficientes que están de color verde deben ser constantes o deben depender sólo de la variable independiente en este caso es x entonces esta edo que está aquí es una edo lineal ¿por qué es lineal? porque observa sus coeficientes 4x en el siguiente no aparece pero se sobreentiende que es uno y la función que está del otro lado cualquiera de los tres el la constante o este de aquí son expresiones que están en términos de la variable independiente nosotros ya sabemos que la variable independiente es x o son constantes así que cumple la condición dos ahora la condición uno la cumple pues también por qué porque la función incógnita y su derivada tienen exponente uno es decir son de primer grado entonces como cumple las dos condiciones que concluimos es una ecuación diferencial lineal esta segunda que está aquí también es lineal por qué es lineal bueno la condición dos la cumple sus coeficientes son x al cubo dos menos seis y como ves aquí la variable independiente es x entonces esos coeficientes están en términos de x o son constantes la condición dos si la cumple si las dos la tiene que cumplir si una veas falla ya no es lineal tienen que estar las dos y también está cumpliéndose la condición uno por qué porque la función incógnita y sus derivadas tienen todas exponente uno aquí está un exponente uno aquí también está con exponente uno o sea son de primer grano por lo tanto cumple las dos condiciones eso significa que la segunda ecuación diferencial también es lineal esta tercera ecuación diferencial que está aquí será lineal si también es lineal porque es lineal la condición dos se cumple quiénes son sus coeficientes x menos dos y menos siete entonces dependen sólo de la variable independiente que aquí es x como sé que x es la variable independiente porque la única que se deriva es a y la función que se deriva esa es la variable dependiente entonces está derivando y por lo tanto y es la variable dependiente entonces la variable que está sobrando que es x tiene que ser la variable independiente entonces como los coeficientes x menos dos y menos siete están en términos de la variable independiente o son constantes entonces cumple la condición dos ahora la condición uno también se cumple claro ¿por qué? porque la función incógnita y sus derivadas tienen todas ellas exponente uno aquí esta expresión tiene exponente uno aquí esta expresión tiene exponente uno aquí también tiene exponente uno por lo tanto la condición uno se cumple por ese motivo esa ecuación diferencial de ahí es lineal entonces las tres ecuaciones diferenciales que se están mostrando las tres son ecuaciones diferenciales lineales entonces cuando una ecuación diferencial no es lineal cuando no se cumple una de estas o no se cumple la uno o no se cumple la dos o no se cumple ninguno de los dos de repente podría ser ahí sería no lineal caso no lineal vamos a incluir el hecho de que la función incógnita no debe ser el argumento de ninguna función más por ejemplo aquí la función incógnita y es parte del argumento de la función seno eso también haría que no sea lineal aquí la función incógnita está formando parte de la función exponencial tampoco sería lineal y así sucesivamente con otras expresiones por ejemplo si hubiera arco tangente de y tampoco sería lineal o si hubiera de repente y elevado al cubo tampoco sería lineal o si hubiera valor absoluto de y tampoco es lineal y así sucesivamente ok entonces por ejemplo esta edu que está aquí no es lineal porque no es lineal observa su coeficiente coeficiente 1 más y siguiente coeficiente constante 1 la función que está del otro lado depende sólo de la variable independiente x como sé que x es la variable independiente porque viene aquí abajo esa es la variable independiente entonces la condición decía que los coeficientes deben ser expresiones en términos en términos de la variable independiente o deben ser constantes entonces esta expresión que está aquí cumple esta de aquí también cumple la que no está cumpliendo es esta de aquí porque este coeficiente está en términos de y y debería estar en términos de x si de repente yo cambiase este y por x ahí sería otra cosa ahí sí sería lineal pero si yo lo dejo como y la expresión vamos a regresar aquí si esa expresión lo dejo como y no va a ser lineal entonces qué es lo que está fallando ahí está fallando el primer coeficiente esta expresión uno más y esa de ahí está fallando debería estar en términos de x así que por eso es no lineal esta segunda ecuación diferencial tampoco es lineal ¿por qué? porque vemos que la función incógnita y está formando parte del argumento de la función c y si la función incógnita forma parte del argumento de otra función tampoco es lineal entonces esta ecuación diferencial está fallando ahí no falla en este coeficiente porque observe este coeficiente es x cubo ahí estamos bien porque la función incógnita es y y la variable independiente es x entonces está en términos de x y está bien aquí es constante aquí la función que está del otro lado depende de x ahí está bien donde está fallando es solamente en esta parte nada más ahí es donde está fallando por ese motivo no es lineal esa segunda ecuación diferencial en este tercer caso tampoco es lineal porque la función incógnita tiene exponente 2 para que sea lineal la función incógnita y sus derivadas deben tener exponente 1 en este caso de aquí si tiene exponente 1 en este de aquí también tiene exponente 1 así que solamente está fallando en esta parte porque tiene exponente 2 no debería tener otro exponente diferente a 1 por ese motivo esa tercera ecuación no es lineal entonces ninguna de las tres son no lineales en el curso nosotros solo vamos a resolver ecuaciones diferenciales lineales nada más las no lineales lo resuelven en otro curso que se llama métodos numéricos quizá alguno de ustedes lleve ese curso es un curso electivo que se llama métodos numéricos ahí van a ver cómo resolver las ecuaciones diferenciales no lineales que se usan métodos computacionales para eso en este curso solamente vamos a ver edos lineales nada más bien cómo distinguir una solución de una ecuación diferencial de otra ecuación diferencial bueno pues que vamos a tener dos tipos de soluciones la solución general que es cuando tiene constante y la solución particular cuando no tiene constante y para saber si es realmente solución o no simplemente hay que reemplazar y eso lo vimos al inicio nada más por ejemplo cómo sé si y igual a seno de x es realmente solución de esta ecuación reemplazando si cuando yo reemplazo se cumple la igualdad significa que si es una solución si yo reemplazo y no se cumple la igualdad entonces no es una solución ok entonces aquí en este reemplazo tendrían que derivar una sola vez entonces qué hago derivo derivo la expresión y igual a seno de x y la derivada es coseno lo reemplazo y al reemplazar veo que la resta va a ser y cero entonces si se estaría cumpliendo la igualdad por ese motivo puedo concluir que y igual a seno de x si es una solución de la ecuación diferencial nota también que esta solución que estamos observando aquí es una solución particular cómo sé que es una solución particular porque en esta expresión no aparece ninguna constante si yo tuviera aquí una constante que multiplica ahí sería una solución general pero en este caso no está esa constante por ese motivo esta solución es una solución particular siguiente caso tenemos esta expresión de aquí que probablemente sea la solución de esta ecuación diferencial cómo sé si realmente eso no es una solución reemplazar pero esta vez tenemos que derivar dos veces una vez y también reemplazar en la expresión sin derivar entonces ¿qué hacemos? hacemos ese reemplazo derivamos una vez dos veces y luego reemplazamos después de reemplazar reducimos términos y como podemos observar en esta parte de aquí va a salir cero esta parte de aquí también va a salir cero si junto estos dos de aquí también sale cero o sea que el igualdad se va a estar cumpliendo como el igualdad se cumple que puedo concluir que esta expresión sí es una solución de la ecuación diferencial ¿por qué? porque el igualdad se está cumpliendo nuevamente observamos que esta expresión es una solución particular ¿por qué es una solución particular? porque en la expresión no aparece una constante si apareciera una constante sería solución general pues esta es una solución particular en este caso nuevamente tenemos una expresión que como podemos observar ahora sí aparece una constante por lo tanto esta expresión probablemente sea una solución de este edo habría que verlo pero si en caso fuera una solución sería una solución general porque tenemos una constante ¿cómo sabremos si eso no es? reemplazando también esta vez tenemos que derivar solo una vez nada más entonces reemplazamos aplicamos la regla de la cadena reemplazamos y vemos que efectivamente al operar estos dos va a salir cero y se va a cumplir la igualdad como se cumple la igualdad entonces ¿qué podemos concluir? que esta expresión que está aquí sí es una solución de la ecuación diferencial además hacer una solución es una solución general porque está apareciendo una constante ok pues esa sería la conclusión de ese ejercicio pues no importa si tiene o no tiene constante saber si es solución o no solamente es cuestión de reemplazo nada más bien entonces la solución general de una ecuación diferencial va a estar en términos de una constante entonces a medida que tú le des valores a esa constante vas a ir obteniendo diferentes soluciones entonces por ejemplo si en esta constante le damos el valor 3 obtendríamos una solución particular que sería 3 por e a la menos x si a esa constante le damos otro valor por ejemplo 0.3 entonces obtendríamos otra solución particular que sería 0.3 por e a la menos x y así sucesivamente entonces ¿cuántos valores le puedo dar a esta constante? infinitos valores entonces como la constante puede tener infinitos valores ¿cuántas soluciones puedo obtener de una solución general? infinitas soluciones la solución general contiene infinitas soluciones y por cada valor que yo le dé a la constante voy a tener una curva diferente por ejemplo esta es la curva para el caso 3 por e a la menos x esta es la curva para el caso 0.3 por e a la menos x entonces por cada solución particular tengo una curva diferente y como la constante puede tener infinitos valores voy a tener infinitas curvas a a esas infinitas curvas se le llama una familia ok ahora como son infinitas pues no voy a estar dibujando las infinitas curvas basta con dibujar dos tres o cuatro suficiente para darme cuenta como es el comportamiento porque como ves las curvas son muy parecidas solo están desplazadas un poquito más a la izquierda un poquito más a la derecha pero son muy similares las curvas entonces a ese conjunto de infinitas curvas se le llama una familia entonces una solución general lo que va a dar lugar es a una familia de funciones eso es lo que va a dar lugar una familia de funciones que es una familia de funciones es un conjunto infinito de funciones donde tenemos para cada valor de c una solución particular diferente ok entonces de esa manera debemos entender una solución general la solución general verifica una ecuación diferencial la solución general posee por lo menos una constante porque hay soluciones generales que tienen dos constantes hay otras que tienen tres constantes y así sucesivamente y lo que está representando son infinitas soluciones de la ecuación diferencial justamente por eso tiene el nombre de solución general que es lo más general posible es decir es las infinitas posibilidades que puede tener la solución en tanto que una solución particular sucede cuando la constante toma un valor específico para encontrar ese valor específico de la constante debemos tener una condición inicial por ejemplo si esta fuera la condición inicial lo que debemos entender es que el cero que está dentro del paréntesis corresponde a la variable independiente como aquí queda claro que la variable independiente es x entonces significa que x vale cero el tres que está aquí afuera corresponde a la variable dependiente entonces la variable dependiente en este caso es y vale tres entonces que hago reemplazo la variable dependiente vale tres la variable independiente vale cero y por un despeje rápido sé cuánto vale la constante la constante vale tres si la constante vale tres reemplazo en la función y tendríamos tres por y a la menos x y esto que corresponde corresponde a la solución particular ok entonces por cada condición inicial obtienes una solución particular queda claro que si tú cambias la condición inicial el valor de la constante cambia y tendrías una solución particular diferente por ejemplo si cambiamos aquí la solución por otra condición inicial aquí estamos diciendo que este uno que está dentro sería la variable independiente que vale uno en este caso x y esto que está aquí afuera corresponde al valor de la variable dependiente aquí la variable dependiente que en este caso es y está valiendo cero coma tres por e a la menos uno entonces con esa condición inicial que es diferente a la condición inicial anterior el valor de la constante es otra en este caso el valor de la constante vale cero coma tres y es otra solución particular muy diferente al caso anterior ok pues a medida que nosotros cambiamos la condición inicial las soluciones particulares van a ir siendo diferentes también muy bien entonces aquí tenemos esta ecuación diferencial tenemos esta solución general y queremos obtener una solución particular a partir de esta condición inicial entonces que hacemos de la condición inicial sabemos que la variable independiente vale cero y del valor que tiene esta expresión y estaría valiendo uno entonces que hay que hacer hay que reemplazar este y por el valor uno y este valor de x por cero es un reemplazo directo haciendo ese reemplazo tendríamos esta expresión y por un despeje inmediato la constante estaría valiendo uno o si la constante vale uno que hace reemplaza la constante por el valor que has encontrado y si yo reemplazo lo que estoy obteniendo es una solución particular nota que en la anotación estamos usando una letra p en la parte inferior derecha eso es para representar la solución particular entonces si estás calculando una solución particular agrégale la letra p en la parte inferior derecha para indicar que lo que estás calculando es una solución particular en este caso la solución particular quedaría como e a la menos x porque aquí ya estamos sobreentendiendo que está el uno que ya hemos reemplazado por esta constante y listo bastante sencillo entonces en este ejercicio reto lo que tienes que hacer es simplemente calcular el valor de las constantes ¿cuáles son las a y la constante b ¿cómo vas a calcular esos valores? lo vas a hacer a partir de estas dos condiciones iniciales en el primer caso la variable independiente vale cero ¿quién es la variable independiente? t en el primer caso t vale cero y la función y que es esta de aquí vale 3 en el segundo caso nuevamente t vale cero pero esta vez la primera derivada vale 8 o sea que esta expresión de aquí hay que derivarla una vez después de derivarla esa derivada vale 8 y reemplazas t igual a cero y con eso